Se reavivó la polémica por Uber, la aplicación que permite el alquiler de automóviles. Lo cierto que en este último caso una mujer que le preguntó algo al chofer y el chofer no le contestaba, pensó que se había quedado dormido, que había pasado algo, se arrojó del automóvil y esto le provocó fractura de cráneo. Este y otros casos son analizados por la justicia que dice lo siguiente sobre el sistema. Una joven que terminó una cena en el barrio de Palermo pide un auto con la modalidad de aplicación de Uber y el chofer que la lleva hacia su casa no respondió a sus directivas. Esta chica se asustó por supuesto y al no obedecer el chofer, lo que hizo ella fue arrojarse del auto, ocasionándose entonces un traumatismo de cráneo que la tuvo internada en un nosocomio por el término de 7 días. A posteriori pudimos verificar que ese hombre resultaba ser hipoacúsico. En definitiva, si Uber hubiese estado legalizada y hubiese tenido los controles del Estado, esta persona no podría haber conducido un transporte público de pasajeros, porque justamente a las personas hipoacúsicas les es vedado el carné de conducir de carácter profesional. Para el fiscal, la empresa hace de la ilegalidad su marco de referencia. Son varias las causas que tenemos en investigación aquí en la Fiscalía. En principio es una causa por organizar actividades lucrativas en el espacio público que corresponde a la empresa Uber y a sus directivos. En paralelo a esta, tenemos las causas contra los choferes, que son los que realizan esa actividad lucrativa. Y como tercer causa, tenemos la infracción penal de la empresa Uber Argentina, que es la evasión tributaria. Así que están, digamos, consonantes estas tres causas y avanzando rápidamente. Para fin de año se podría llegar a juicio la empresa Duce ser una empresa tecnológica y no de transporte.